Música Na banzi ba yike Ba ebingai penza malam malamu Na kombo ya Osean de la France Kongoleze Na zali bongo Mo bundeliai ekolo kongo Toyala mabele Oyo ponako bundela ekolo Mingi penza ya kolobezali Pekotali sabayike Tine etumbalabiso Polanyi tozali koti kanyoso Tomi bengi lelo ba résistant Tozali ko résisté Contre Nini Contre Nani Contre ba yuniniosu La république démocratique du Congo Tozali ko bo yati na 21e siècle Mbo kalobis Eza la sune équipation Lelo oyo la banzi Tuo kongole Eza leo ba kongole rwando Ba tchema bo ko la motopo Eza leo ba nye te Banzali bo no ko kambama Epa yakagame Mbo kaloku La république démocratique du Congo Nabele y e super fizi nango Oyo y eza 3 fapli grand ke Rwanda Rwanda lelo ebenda ko ko kongsa biso Hoy va a salir un habitante Que chasen y les que hayan go Ya no habito Todo el beboe No hay más que no soy Con el Congo Esenguela Zalamiso Esenguela Zalamiso Esenguela Zalamiso No, no, no No hay que hacer el pueblo La mucca no se caerá La mucca no se caerá La mucca no se caerá Ingeta, Ingeta, Ingeta Losmola Banzi President En tono Para ser Key De contigo En tono V эпiz Ê ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que yo soy? Otumoni fayounou, otumoni bamama Polanyi tolomi bamama Baza simaya fayounou Pambate fayounou andi mikoyo kele bamama Mikolo mileki Tolomoba kele pa inaye Pola kopesa presidant Posa labiso pa inaye Ayambibiso mbala mibale Tosoloni na ye pa pesibiso maloba Yamo petoyoko labisa peple congolais Peple congolais Lombola kobanga Perez alakati na yote Bitumba nyoso Batoma kufaka Bitumba nyoso makula et tangbaka Esa lana bibiliya Yeso atangisaki makula Polo batu t'es accompli Ce qui totale Conquête Ya je souhait Pobakene kozombo kakana Makula et tangan de kolanga De genèse jusqu'apocalypse C'est libo bela bitumba Benzamba lomi ce sont les violents Qui héritera le royaume des siers Ce sont les violents qui délivrera cette république Democratique du kombo Eza liba zionombe kolanga Tokolomola chilombo Pamba te chilombalo bila biso ete Mbaila kokini sisute Tokolomola chilombo boye Nama kono yasuka Chilombalo bi to melimbo Tokokabona Biso to salini to salisa Mbaila kokabona bi sezeraki messe chilombo Chilombo alobi le poplete jete envuté Eza liba zionombo Eza liba zionombo Eza liba zionombo Mbaila kokabona Mbaila kokabona bi sezeraki messe chilombo Bonne changement le kombo Zalifa So ki bolingi changement le kombo A benda ki libération le kombo La kombo ya fayinu Tala bi bi lobi lebi sa ke votre oui soit oui Ke votre non soit non Sa konajut viandu malin A parati kakaye A wangoli kibisa la genève Eza telakoteliye A bostani ete A longwe juda A komi judas A komi kote ka pöpli kongolais A ye ba ki teke Lissoubouni so emeri takaku Koufa Lelo on yaya komi kokede ko Koufa Lelo on yaya Liwa e kangi ye A komi koku koba tiba yede ye Esle toko yede ye Ye Esse bisoto koufusole alombo Esse bisoto ko yede chilombo Ye Esse pepe kongolais ala chilombo lomba Ye Nyambo tonobi boye Boké ban la kande lanzambe On se manquer pas de dieu Se ke omo oho semele moissone Ha Oyo chilombo londi la kongo se nga la fou A fouta A ye ki nangela moko bakozo Malangela sa Sambon Li boulou alo chilombo Tu mola ki ya moko koko Namuka ne tombera pa Laba buka ne tombera pa Laba buka ne tombera pa Ingeta 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 Nanimo kanzi Nanimo kanzi Nani mo kanzi Fayounou 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 Todos en ellos nos hanucks de la moto Esa la lleva la cacera la cabina Esa la lleva la cacera la cabina Cabina le llama que se sabe La poca es okey de la mano Si ella tienta la santo ya maman Mi mama se acercó a muerto a mi madre Imaginó que mi madre tiene la cacera el dinero Maman Marte la conwa sengela fú Conwa te kami la mabako ya mama Delila Mwasi wana azali mwasi alota Mwasi wana azali mwasi mabe Mama ya moibi, mama ya lakuta, mama ya ndoki Mama ola lembuma a ya kolesa moana y embuma A lo biloko la papa azwa kite E sengeli bisoto salanini, tozwa Bawande mayele bazu mi kandaba sinese mama mama yo si Si rye Na si mama mako sengelo bimwana nga si Ndebo mwole kibokonzi etele minangambe moko Tribalisme ya maka, makasi Maka mabe koti Ma oke baye bakite tangu boza konyele bangwande Bango babosa la kalikambo Kabila, faza li bozo baliko emsa felix Tangu bakkeleki la Rwanda, na denize Denize azali kobina banzemba mboka Ayebisi ya mamesu le Président Tapavima seren, denize Boni boni mwole mboka sa kobina mabina Mabina Félix a talia kompo la kite Ayebisi ya mbisa to konyele yo siya Siya wana koko te wana chausete Ako koko te wana kaleso Ako koko te wana sende wana koko te wana ba feste Komo la edee Denize Li bala boutou esala makate Esala mi Yo so mwana mariaja boutou Ya bala ko olif na mwoi Boma bali sende ya hongabo la boutou Pona Molini Boma kamulene se zelaika la boutou Boutou esali bozangiborebi Boutou esali moli Molini Biso to konyele tambo la lamo Na mwoi Tozo bana ya po Ya pole Tozali bana ya pole Tambo tozali kotambo la la mwoi Ya moto solo ba la bango la mwoi Bokon sila bambua ki la boutou Mebiso to konyele tambo la mwoi La mwoi Chilombo akei te La mwka la tombera pa Ingeta Yo ana akei Atelemi Balobi olei O meli O kabima pangu Biso to olio korapwa Poison Ba elio korona poison Ba bandiko élimine Première discours Alinda kosa loko la zela souci A peple kongolay A lo bimba il naso ke loko fonde Na este kagama su kachavio Woh Batu wala bakoufate Ba benda mi bimba Na ki tambo deniza ebi makambo La zweb sabino Famili wala zaki na matanga Mwbali moko a bengi mwosina ye Deniza kenagala ki tambo babambiya Mabanga kimi A ebi si bangobole la teto Zala bomo yi Bakangele ye batu wala la bomo yi Bazali Trash wala ya viyo batu wala baza la bomo yi Pesina Poeta Toko bandako monanaka Toko bandako sonola Toko se conscientisez Toko se mobilisez Na marchou Tosali ko kyenangone lo Anticle 64 Oja Jamais Tosali ko kende ko libere mbokalabiso Kasi ba libéraka mbokalabiso La désordeté Ba libéraka mbokana un lider Obinan sobozo Pesare matou Matou Tosali la lider nabiso Lider alobi Ako koufapone kol Lider alobi Nalazasi maya peple Oja zali manobo Toko solana Yala mikoyomi balayol Alobi ngayi Nazala binye lombo Bilobo zali Mou nokolama Bokkenerakossembola Le lombo Mala koko kakossembola Té Marte Fahil madidi Ako kende na yala Matambu Yamabe Té Marte Fahil madidi Ako sambola La diable Té Jezali Chabatiste Avisi bando Nani Avisi bando Kima kende Lanza Lanza Fahil kote Kote le bando Malayoko simbi Sayo Kena kose repantir Sokazali Motolamayeli Mbondalango Ase repantir Mbondalango Avisi Apeuple Naiba Kima pon Aminabino Nandi Maki Kose la la bando Mbondal Bamba 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 Mbondalango Bamba 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 Bعت ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!